Son revistas que tenían como destino final los diferentes centros de alcance de los municipios de San Vicente y Tecoluca, priorizados en el plan El Salvador Seguro. Pero ahora están en manos de la corporación policial porque consideran que el contenido no es apropiado para niños y jóvenes. Consideramos que no es conveniente que los niños lean esto sin la orientación de un adulto o de un facilitador. Que enaltecen a la pandilla, a los pandilleros. Los ponen en varias situaciones, como por ejemplo que algún problema con ellos hay que resolverlo porque si no pueden causarle la muerte o que el problema que pasa en la pandilla, en la pandilla queda. Según la policía son un aproximado de 1.500 revistas las incautadas para hacerles el respectivo análisis. Cuando uno los va leyendo y los va analizando ve que efectivamente la única solución entonces acá es coordinar con la pandilla. Y eso no es correcto, es de todas luces pues no lleva a un clima de paz. A los padres de familia que si hay uno de estos en su casa, que mejor lo alcen, lo guarden, lo destruyan, porque definitivamente no trae un buen mensaje. La fuente policial manifestó que realizarán una investigación para dar con el paradero del responsable y que da explicaciones sobre la finalidad de difundir este material. Para Carasocia Noticias, Odir Palma. Gracias. 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 Gracias.